Arrullo, de María Baranda Crac, 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 se oye de noche junto a una piedra, ¿qué será? Es mamá rana que a su bebé quiere arrullar, crac, 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 se oye de noche entre la hierba, ¿quién será? Es mamá cigarra que a su bebé quiere cantar, Chit, 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 se oye de noche junto a la puerta de la cocina, ¿quién será? Chit, 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 se oye de noche en la montaña, ¿quién será? Chit, 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 se oye de noche entre las olas del mar, ¿quién será? Chit, 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 se oye de noche en la repisa de la ventana, ¿quién será? Chit, 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 ch Se oye de noche tras el cristal. ¿Será la lluvia que quiere cantar? Se oye en mi casa. ¿Quién será? Sube que sube. Sube y llega hasta acá. Es mi mamá. Me viene a arrullar.